Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de las 5 ideas de negocio que recomiendo para que puedan poner hoy mismo. ¿Por qué hago esto ahora? Básicamente porque, uno, hay mucho más tiempo, estamos más en nuestras casas y tenemos más tiempo para hacer proyectos, y dos, creo que toda crisis trae una oportunidad. De hecho, más del 50% de los negocios más exitosos a nivel internacional nacen después de una crisis fuerte. No es que el dinero se acabe, es que el dinero se mueve del lugar, y hay que estar en el momento oportuno y en el lugar oportuno para poder aprovechar esas oportunidades. Número 1. Cursos online. Ojo, no estoy a favor de estos gurús que agarran y te dicen, llega a 5.000 seguidores en solamente una semana. No, a lo que voy es conocimiento real. Si tienes un conocimiento específico de algo, empácalo en un producto y véndelo online. Si sabes cómo tocar guitarra, si sabes cómo hacer fitness, si sabes cómo ser más productivo en tu trabajo, si sabes hacer magia, lo que quieras. Pero todo eso se puede empaquetar y hay muchas herramientas para poder volver tu conocimiento como un curso online. Número 2. E-commerce. Puede ser algo que suene cliché, pero no lo es. De hecho, el Perú ha acelerado estas 8 semanas como si hubieran pasado 10 años. Así que sigue siendo una oportunidad muy fuerte. Y creo que el e-commerce debería estar enfocado en un producto de alta recurrencia o que tenga una tendencia específica. Por ejemplo, el trabajo en remoto. Hoy en día no nos posicionamos muy bien a la hora de trabajar y creo que un corrector de posturas, por ejemplo, sería algo muy bueno. En Google, por ejemplo, el corrector de posturas tiene 74.000 búsquedas al mes. Y eso es algo que una oportunidad que ahorita nadie está aprovechando en e-commerce. Hace poco también, por ejemplo, vi un e-commerce de canchita llamada Popster. Parece una locura comprar una canchita en un e-commerce, pero ellos lo hacen con una variedad de sabores alucinantes. Entonces, ¿por qué? Porque se aprovecharon de una tendencia que es que voy a estar más en mi casa viendo Netflix. Entonces, vendo canchita, tiene alta recurrencia y sirve muy bien. Así que el e-commerce sigue siendo tendencia y es un negocio que recomiendo altamente. Número 3. Software as a service o software como un servicio. Este producto me gusta mucho porque es algo simplemente que tú armas una sola vez y luego le provees ese servicio a una persona o a una empresa y te paga recurrentemente, mensualmente, semestralmente o anualmente un fee específico. Por ejemplo, un Shopify. Shopify es una plataforma que te da un software que te da la posibilidad de crear tu propio e-commerce de manera rápida, con una muy buena plantilla, un buen diseño, etc. Y te cobra 30 dólares al mes. Teachable es otro software que te ayuda a poder preparar tú mismo tus propios cursos y armarte una plantilla para que tú lo vendas. Yo digo que aquí hay muchísima competencia, pero cuando hay mucha competencia y el mercado está generalizado, tú puedes hacerlo específico. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es un software as a service de nicho. ¿Por qué un software as a service de nicho? Porque tú puedes darle, por ejemplo, especializarte, ¿no? Hacer un software as a service para restaurantes, ¿no? A armar un Google Analytics para restaurantes que hoy en día no tienen mapeado quiénes son sus clientes, si son recurrentes, si son nuevos, etc. Especializar sus software as a service. Y aquí van a ver una oportunidad gigante. Número 4. Fintech, mi sector. Financieras tecnológicas. Aquí siempre voy a creer que los bancos son como titanics o cruceros gigantes que no pueden llegar a las orillas y necesitan lanchas para llegar a ellas. Esas lanchas son las fintechs. Y son fintechs porque se especializan en un servicio financiero a través de la tecnología. En el caso, por ejemplo, de Cambista, nosotros nos especializamos en hacer un producto de cambio de divisas de manera rápida, segura y que genere ahorro. Eso los bancos es muy difícil que lo hagan. Se demoran un montón en hacerlo. De igual manera, hay muchas oportunidades en el sector fintech. Por ejemplo, ahorros, adelantos de sueldo, crowdfunding o financiamiento colectivo. Por ejemplo, financiamiento colectivo de inmobiliarias, financiamiento colectivo de algún proyecto solidario o de algún evento específico, etcétera, etcétera. En fintech hay mucha oportunidad y, como les digo, al ser un servicio financiero, es un producto que también tiene costos bajos y un alto margen de ganancia. Número 5. Negocios que tengan en el core de su modelo un impacto social o medioambiental muy grande. No me refiero aquí a una empresa que agarre y diga, ok, parte de mis utilidades las voy a repartir a tal albergue o a tal institución, etcétera. No, se trata de que el core del negocio sea pensado para un impacto social o un impacto medioambiental. Por ejemplo, Josec. Josec es una marca de casacas que por cada casaca que yo le compro, dono una casaca a un niño que está en una zona de alto friaje. O Yacua, que es una marca en la que por cada botella de agua que compro provee agua a zonas más afectadas que no tienen agua. Y así sucesivamente hay muchos proyectos que tienen una propuesta de valor muy potente que hace que, obviamente, las personas con alta responsabilidad social compren ese producto y su escala crezca de manera muy acelerada. Bueno, estas fueron mis 5 ideas. Espero que les sirva. Ojos son personales. No es que son las únicas que hay ahorita en el mercado. Yo diría que hay muchísimas oportunidades, pero estas son las que yo considero que podrían ser rentables y se pueden hacer rápidamente desde tu escritorio, desde tu casa, hoy mismo.